vamos el de goomba, a ver si también ganamos a la primera let's rock this party let's party, para rendirnos el de búho lo jugaste ayer, si ya se, yo lo jugué un buen, tres veces creo estás mugroso y feo, ¿ubicas a los que viven abajo de un puente? andale ese eres, ah chale ¿por qué me dicen así? predicción, ah buena 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 puncam 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 oh no bien, bienvenido es Amauro, gracias por seguirme ¿cómo están? hola soy Anichan hace mucho tiempo que no estaba aquí mis Anichans ¿cómo están? ¿Daiyubu? ¿Daiyubu Anichans? ok, vamos a jugar ni coni coni no está mal, buen segundo ah, ahí está la la bitch más bien la bitch jajaja ¿entienden? la vaca se sale del estilo no, no no, no van a echar cars van a echar no 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 empieza es una vaca es una vaca la alero poder Anichan pium ah al menos no me quitaron dinero jajaja soy el mejor si piun piun que le cospeo si que te fa frudir mi ciengii pero ganaré no porque este chikishaa no Esa bitch Chine 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 Bitch Chine Vaca Vaca Chine bitch 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 A saludos a tu atas Chine No Bitch Bitch Chine 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 ¿Nani? 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 Aprovecho en japonés Arigato Arigato Alma-chan Un honguito chiquito así como yo porque yo soy Nani-chan Soy chiquito y estoy buscando a Nani-chan que me cuide ¿Hay un Nani-chan? ¿Quieres ser mi Nani-chan? ¿Tú eres así en secundaria? enjoje ¿Jajajaja? ¿Jajaja? ¿Brews. no quieres ser mianichan? Mira, si eres Mianichon, te haré un Nikonikoni. Nikonikoni. Kars, ¿tú quieres ser Mianichon? Te puedo defender de los cólicos. Cólicos feos. Déjenme a Mikars. Ok, ya está como el maldito tiempo. Ya se vuelve a Mianichon al diablo. No. Ya se vuelve a Mianichon. Ya se vuelve a Mianichon. No. 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 Estuvo muy cerca Valió cada segundo Mejor defiéndeme de los moros que me traten mal Uy gracias El Oni-chan jugaba mejor Ah chale ¿O llora? ¿El otro streamer qué? Me cae mal Oh Mmm ¿Qué estás comiendo? Que no me das País de queso Con fresa Bueno no, con frutos rojos ¿Me das? Sí Yo quiero que te doy un plan Ah gracias ¿Me das? Y también Pau O País Ah tome eso Oh no más ¿Qué pasado de Lancer? No más ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, tortuga amenazadora, jejeje Bonita tortuga Méndigo Wario, ya van dos veces que ganen la ruleta Bueno, aposté, pero más te vale ganar Oh no, chimps No manches, apenas tengo cuatro monedas y ya me las quitaron otra vez Qué pasada es el lanza Sí, es malandro en homenaje a Ale Bebé Es un bonito homenaje No manches, ah, fuck, perdón amigos Eh, aguanten, acabo de aparecer, me puse un detrás de una mugre galleta Qué bien quisiera No estamos agarrando nada de dinero Pésimo Todos lo hicimos fatal Es porque apostamos ahora así Pues simplemente el universo me odia, no me han dado nada bueno En los minijuegos sí he fallado yo, eso sí Pero en todo lo demás no tengo control Sorry Bueno, y control en algunos, ¿no? Como por ejemplo el del caparazón El que hay que hacer olas Ese, nunca he visto que la computadora pierda Convenientemente va perdiendo ¿Sabes qué, Dani? Usa todas las cartas Oh no Si te he fallado te pido perdón de la única forma es que sea Eso Dame otro nueve Bueno, no está mal Toma, perro Vamos a quitarle también al guayo, por favor No Uh, me faltó uno para quitarle dinero a este imbécil Nosotros hicimos algo peor, confía en ti otra vez ¿Qué tal, Sherry? Ah, eso está fácil ¿Te gustan los besos de ángel? Uh, no recuerdo cuál es, ¿cuál es? ¿Me lo repites? Bueno, perdón, ¿me lo describes? Creo que sí, pero no me acuerdo cuál es Bien poquito tiempo, 7 segundos, 8 casi ¿Cuánto es la mayor cantidad de tiempo que pueden aguantar la respiración? El que es una bolita partida a la mitad con relleno en medio ¿Y que está glaseado de azúcar afuera? Según yo, esos se llamaban yo-yos Pero sí, son de hecho de mis favoritos ¿Muere igual? ¿Tiene 80 monedas? ¿En qué momento? Esos en los vivos solo se llaman besos Ah, ya Uy, al principio Adiós Según yo, se llamaban yo-yos No besos de ángel Casi me muero, pero duré 52 segundos Bueno, era por si se acordaban No que se pusieran a aguantar la respiración ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Esto un 9 o un 10 para comprar la estrella? Claro, si es que no falló Este minijuego 9 o 10 Bueno, como sea No manches Ni siquiera me da oportunidad de tirar el dado Pasa, ya se lanzó Alma-Zamora ha regalado el cofre a Tai-Bajo-Avengren Muchas gracias por ganar ese cofre, Alma Chale, nadie va a agarrar esa estrella Cómo van las cosas La veo muy callada Estarte ahí aquí Ya regresó otra vez El Luis se gastó el lobo a lo menso Bien hecho, Luis O quizás no tan a lo menso No, sí Fue a lo menso Solo aguanté 40 segundos sin respirar Qué pulmones tan débiles A ver, déjelo intento yo A ver Ahí va 1, 2, 3 Esperen, no No agarré bien el aire Aguantenme Va 1, 2 3 Aguanten No, 3 Tengo que poner el cronómetro Porque si no No voy a confiar en mi forma de contar el tiempo Voy a poner el cronómetro Ahora sí Ahí voy Ahí va 1 2 3 Me hicieron reír por lo de los mocos Tal vez no es buena idea hacer esto Mientras estoy así enfermo ¡Cámara! No me hagan reír A ver Ahí va otra vez Estoy enfermo Pero creo que lo puedo hacer bien De hecho ya estoy Ya mañana Yo creo que ya estoy curado Ahorita Hoy Hoy estuve súper ultra mega bien Ya no me siento enfermo De hecho Pero bueno A ver Ahora sí Ahí va Una Dos Vamos No me siento cá ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué he aguantado la respiración? Pues nomás me surgió la duda. Porque aquí hay un minijuego en el que aguanten la respiración. Y duran bien poquito. Y dije, pues en la vida real, ¿cuánto aguantamos? El perido narco. Perdón. Eso, quítale todo el dinero a Wario, quítaselo, quítaselo, eso. ¿Unas vecinas de aguantar respiración o qué? No creo que como estoy ahorita esté apto para eso. Pero gracias por la oferta. Por eso tus vecinos creen que eres narcotraficante de hentai. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué otra cosa podrías traficar con la sudadera que tienes? Pues drogas, ¿no? Ya no te voy a ofrecer nada, todo me lo rechazas. Perdón por molestarte con mi amistad. Cuento en todo, te lo rechazo. O sea, hace unos minutos me dijiste que se quería hablar y dije que sí. Y luego no sé qué otra cosa me dijiste que a cambio del pay dije que sí. Chavos, chavos dramáticos. ¿Traficas abrazos? Quiero 10. Me lo rechazaste, dije. Uy, está difícil. ¿Podrá Luis G. vencerlo? A ver. No. Nadie ha agarrado esa estrella. Nadie. Cuando tenga dinero, yo la agarraré. Traficante de suspiros. Por decirle dramática a mi amiga Dani Pepe. Estos chavos. ¿Qué tal, Danielo? Bienvenido. ¿De cuáles quieres? ¿De cuáles tienes? ¿Tú te mudarás a Telegram? Nel. Honestamente no le veo el chiste a eso. O sea, si es por más privacidad. Ustedes no tienen privacidad desde hace años, si no se dan cuenta. Y no es broma, o sea, neta. El simple hecho de tener un celular, ya eso es regalarle información a otras personas. O sea, ¿ustedes creen que los sistemas Android o de Apple no recopilan su información? Hijo de la fregada, ¡quédate! Ah, Murieluí es torboso. Ya con el simple hecho de tener un celular, iPhone, Xiaomi, Samsung, el que sea. Ya con eso están recopilando información. Casi todas las páginas a las que entran tienen cookies. Requieren de cookies para que las dejes ver siquiera. Incluso si buscas un artículo de alguna página a la que nunca hayas entrado, te va a pedir que aceptes las cookies. Facebook ya tiene su información. YouTube ya tiene su información. Y si tienen Netflix o Amazon Prime o algo así, pues ya tienen hasta su información bancaria. A menos que compren puras tarjetas de prepago, pero... No sé cuál es el problema. O sea, ya nos llevan espiando desde hace mucho tiempo en un montón de formas. Y no es como que ahorita esté en marcha un plan como para dominar al mundo o algo así. Y si, sí, pues ya lo dominan. Ya lo están dominando desde hace mucho. No se crean todo lo que ven por ahí. Porque, pues, si vamos a eso de que la gente dice... De que le van a vender tu información al gobierno o lo que sea, pues... Por ahí dicen también que Telegram tiene unas políticas muy laxas, muy permisibles, muy tolerantes con sus usuarios. Y yo no sé, no me consta, pero por ahí he visto, igual en estos días, que dicen que Telegram tiene muchos grupos de gente que pasa PAX. O sea, ya saben, que pasa PAX y a veces hasta incluso pornografía infantil y así. Y son muy permisivos con eso. O sea, no es como que Telegram diga... Si no, pásalo, sino que no hace nada al respecto. Entonces, pues... No sé si creer en eso o no, pero tampoco es como que sea una mejor alternativa que WhatsApp. Y tampoco es como que Telegram diga... No, yo no quiero tus datos. No, no, no. Yo cierro los ojos a tus datos. No, pues, obviamente no. Van a recopilar tus datos de una u otra forma. Pero aunque tengan nuestros datos... Pues, ¿qué? ¿Qué significa tener nuestros datos? ¿Qué poder les da? ¿Qué desventaja tenemos nosotros al dar nuestros datos o que ellos los tengan? ¿Que nos pueden ubicar en donde estamos? Pues eso ya lo pueden hacer. Repito, con el simple hecho de tener un celular ya con eso lo pueden hacer. Si hablamos de que le pueden vender nuestra información a las compañías para ofrecernos mejor productos o algo así... Que es la mentira... O bueno, no es la mentira. Es la excusa con la que se usan las cookies. Pues eso ya lo hacen. Y dejando de lado la tecnología... Pues nosotros hemos dado nuestros datos a nuestro gobierno. Ellos tienen nuestros datos. Donde vivimos, ¿no? Cuánto pagamos de renta o de luz o de agua o de internet. El banco. Realmente no sé... O al menos hasta ahora no he escuchado a alguien que me diga... Está mal que tengan tus datos por esto. Yo sé que está feo que puedan ver nuestras conversaciones como... Por ejemplo, si tenemos una pareja y queremos decir unas cositas o mandarnos fotos entre nosotros con confianza. Pues ahí se muestra chido. Lo entiendo, pero... La neta... No sé... Si haya suficiente gente en... En Google, en Facebook, en Whatsapp, en Telegram, en donde quieran. Como para estar revisando cada conversación de cada persona que es usuario y a ver qué le sacan. ¡No baches! A ver, dice... No me aceptan las cookies que te estoy ofreciendo. Y es que hay mucha gente alacándose con eso. Si es que has pedido mis conversaciones, ya me vieron hasta linchones los de Facebook. Ya hay más que puedes saber. Exacto. Tiene mejores stickers. Eso sí. Eso sí creo que es cierto. De todos modos, que te van a robar y que pensaran... ¿En qué o qué? Ajá. Facebook no hizo nada tampoco cuando me robaron mi cuenta, pero me... Eso cualquiera lo puede hacer. Creo que si eres una persona que está por mal camino, ellos son los que les apura. Y ni tanto, en mi opinión. ¡Esa es la idea! Es como... Bueno... Sí, esa es la idea. Que si alguien anda haciendo cosas que no debería... Pues ya lo pueden ir más o menos rastreando con su historial, ¿no? Pero... Pues no sé. Ahí sí... Ahí sí en ese sentido habría que ver... Que está... Catalogado como un crimen, ¿no? Porque pues en algunos países una cosa es bien vista y en otras no tanto. ¿No? Por ejemplo, la edad de consentimiento varía de país... Incluso el de Estado. Aquí en México varía de Estado en Estado. Y en país... De país en país... ETC, ¿no? Por poner un ejemplo. Y este... Y pues ahí sí. Pero pues miren, mientras nosotros no hagamos nada... Que no sea indebido, pues... No tenemos nada que temer, supongo. Esperemos no llegar a los límites exagerados de... De Capitán América. En Capitán América, el soldado del invierno... Ahí hay una trama más o menos similar. Si no la han visto, pues les platico súper rápido. No es spoiler. Están desarrollando una inteligencia artificial o algo por el estilo... Que pueda rastrear los movimientos de la gente desde sus cuentas, ¿no? Como... ¿Qué tanto se inclino por un partido político? ETC. Y así tener a la gente bien chiquita de ver qué es lo que hacen. Eso es prácticamente lo que es ese hoy en día. Pero allá lo quieren utilizar, pues, para matar a la gente. Literalmente matar a la gente que pudiera ser un peligro. Y ni siquiera se basaban en las cosas que estaban haciendo. Sino en las cosas que hacen ahorita. Y esos te pueden dar un pronóstico de lo que iba a ser en el futuro. Por decir, un niño de 14. Empieza a decir un montón de cosas de Trump. Como que él sí está de acuerdo con Trump. La inteligencia artificial o las personas detrás de esto... Podrían decir... Ah, ahorita habla mucho de Trump. Entonces cuando crezca, este bastardo va a ser de tal partido. Hay que eliminarlo desde ahorita. Eso sí, ya sería una exageración, ¿no? Pero es una película. En la vida real... Esperemos no llegar a tanto. Y por eso les digo que hay puntos borrosos en los que... Pues, ¿cómo puedes decir que una persona va a ser algo indebido? O, ¿cómo la puedes achar de que ahorita está haciendo un mal uso de servicio? A menos que sean cosas muy, muy explícitas como... Venta de armas, de droga... Tráfico de... Bueno, trata de blancas, etc. ¡Dangos trompudos! Creo que es bastante claro a quién está favoreciendo a la computadora en este juego. Ah, Wario... Pero este mapa está tan complicado de recorrer que... Ni siquiera he podido comprar la estrella. ¿Me vende 50 gramitos de piedra? No. Pues no vendo, lo siento. Nooo... Ok, a ver... A perder dinero. Vende un genta y un puerco. ¡Ah, mira! ¡Wario por fin llegó! ¡Oh, sí! Cambié de lugar con Wario. ¡Cambié de lugar con Wario! ¡Eso, Luigi! ¡Eso, mi Luigi! Ese es mi gallo. No es como que los empleados conozcan a todo el mundo. Pues es lo que dije hace rato, ¿no? Es como que se vayan a poner a revisar todas y cada una de las conversaciones para ver qué estás haciendo. Y dejando de lado el número absurdo de personas que somos en el mundo, ahora imagínense el número de conversaciones que tiene cada persona con X número de personas y qué tan largos pueden llegar a ser esas conversaciones. Y de ahí esperar a encontrar algo y etc, etc, etc. Claro que hay que tener sistemas que detectan ciertas cosas como filtrar la búsqueda solo por imágenes o solo por cierta palabra, etc. Yo creo que eso se lo dejan a una inteligencia artificial y no tanto a una persona. Igual que en YouTube, el primer filtro es un robot. Una IA. Y luego ya cuando detectan un caso, ahí se los pasan a un segundo filtro que son personas. Me imagino que así es. Y ahora sí. Oh no, 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 oh no. Que si me cierran. Espero que no porque saben a reír de la idiota que soy, que oso que vean mis conversaciones y lean que le rogué un virgo, como hace dos años más o menos pasó que en Twitter una señora criticó a un diputado y él muy sinvergüenza la investigó y llegó a su casa. Si así fueran con los criminales otro país sería. Sí, así es. El problema pues como en todo es que a final de cuentas vas a terminar lidiando con humanos y los humanos pues no somos perfectos. Siempre va a haber uno que intente sacarle provecho propio a X o Y situación, ¿no? No manches, estrellas gratis. Luigi va a poder comprarse la estrella. Bueno, conseguí la estrella, mejor dicho. Estoy quedando dormida. En Google no era que contrataban personas que veían imágenes muy fuertes y las clasificaban así. Según Drossi. Me imagino que eso debe tener algo de verdad. Y pues a final de cuentas alguien tiene que hacerlo, así que no dudo que sea cierto. ¿Qué haces? Espera, ¿qué? ¿Y la estrella? No se supone que... Ah, ok. Ahí va Wario por la estrella otra vez, maldito. Si Wario agarra esa estrella, la partida está perdida. Honestamente no sé quién va a ganar esto. Según yo, no he hecho muy buen trabajo ganando los minijuegos, no soy el que más monedas tiene, no he caído en ningún espacio verde... Así que... Todos mis packs... ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¿Ahora sí bailaste? No tengo idea de qué está pasando en esta partida. La verdad no sé. Además de como he hablado mucho durante este tablero, no le puse mucha atención a lo que ocurre en el tablero. O sea... Espérate, ¿por qué hiciste eso? Peach no tiene dinero. ¡Ah! Pero ya no necesitas dinero para ir con la estrella. No más, es cierto. Buena esa, Peach. ¿Qué vas a cenar? ¿Ya cené? Paísito. ¡Esa Peach se la supo! Mientras no la agarre Wario... ¡Oh! No más, está demasiado pasado de lanza. Se la ponen ahí al lado. Y ya no necesita dinero para agarrarla. ¡Noooo! Pasadez de lanza. ¿Cuándo entras al grupo? Para cancelarte, digo chulearte. ¿A cuál grupo? ¿A WhatsApp? CNJ enchilados con elote. Quiero más, pero me los acabé. ¡Ay! Ojalá lo hubiera perdido. No manches, no manches. Oigan, a mí también pónganme una estrella así al lado y gratis. Chale. Oigan. 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 Oigan, oigan. Oigan. No venguen de nuestro grupo secreto. Oigan. este grupo secreto no, el otro a esos chavos bueno me deja un poco más cerca de la estrella y las imas son tan dulces y jugositos, que tal jesús ¿cómo están? bien, gracias, ¿y tú? uy, creo que lo va a agarrar Luigi o puede que no no, ok aún tengo oportunidades también ¡Suscríbete! Ok, creo que la estrella de los espacios verdes se la va a llevar Wario. Oh no, este no. Y la del dinero. Así que Wario ya tiene dos estrellas. Y yo solo una. Dejen de robarse mis cosas. ¡No, no, no! ¡Hijo de la fregada! Soy pésimo en estos juegos, de verdad. En los puzles. ¡Oh, ve nomás ese combo! ¡No! ¡Oh, perro era mío ese! ¡Venga, no! ¡Hagan ello! Ese combo que hice a la mitad del juego me ayudó bien, machín. ¡Toma! ¿Ya jugaste el Monopoly de Mario? No, no, muy apenas si juego en Monopoly normal. Soy pésimo en estos juegos. ¡Preden todos los juegos! ¡No, creo que no! ¡No manches! ¡No cambies de lugar conmigo! ¡Por favor! ¡Oh, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Ayer triunfamos con todos, Simón. No puede ser. Don Dinero. Don, la computadora me da todo. Ya fuiste al doctor, te escuchas muy mal. De hecho, estoy mucho mejor. Ayer me sentía todavía enfermo. O sea, ya sabes, no con el cuerpo cortado, pero... De esa forma de que tú sabes que estás enfermo. Y hoy ya no. Solo tengo un poco la garganta hinchada, pero fuera de eso ya no tengo escurrimiento nasal. Ya no estoy tosiendo, si se fijan. Mucho menos estornudando. Voy a privilegiado, Sim. Te vas a morir un día de estos. No creo. No. 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 ¿Tienes miedo en tu casa? Tengo un jarabe de esos que tienen mielecita. Hierba mala nunca muere. Al final todos mueren. ¿Tienes algo en tu casa además de limón, ajo y azúcar? Fíjate que ahorita de hecho no. No he ido a hacer la despensa. ¿Sabes cuál jarabe es buenísimo y sabe rico? Tengo el Simi Brox. Es de Simi. Ok, lo voy a buscar. ¿Otra vez? Creo que esta partida ya fue. Tengo que irme al baño. 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 El peor jarabe del mundo es el Istia. Sí, el prefiero la versión genérica que esa cosa fea. También hay paletitas. ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? ¿Qué no hay otro que el de los barcos o qué? Ni siquiera le eché ganas a este El 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 ¡Gracias! 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 A mí, en sí la gané. ¡No me lo esperaba, pero... no hace diferencia! Wario va a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muy bien ahora te voy a matar no